¿Estoy pinedito? Porque después yo salgo re mal, uno no me dice nada. ¿Estás bien? ¿Estás lindo? Sí. Hola y bienvenidos a un nuevo review en TecnoBeat. Hoy vamos a estar viendo el teclado Red Dragon Centaur. Un teclado con cuerpo de teclado y cabeza de teclado. Es un teclado extendido, lo cual significa que viene con el Numpad aparte. Guardadora de comprar porque algunos vienen o no vienen con eso. No es Full Without Conflict como la mayoría de los teclados de Red Dragon. Que quiere decir que podés presionar todas las teclas sin conflicto. Pero es con rollover de 19 teclas. O sea que podés tocar hasta 19 teclas a la vez sin ningún tipo de conflicto. Lo cual sobra y no sé para qué querrías tocar 19 teclas a la vez. Shame on you. Ustedes de ahí lo que estarán viendo son unas especies de esferas blancas que respiran, que están abajo de las teclas. Esto es debido, y es diferente a todo el resto de los teclados que revisamos hasta ahora. Es debido a que es un teclado de membrana, no es un teclado mecánico. Los teclados de membrana son más económicos porque no tienen switches individuales para cada tecla. Y lo que activa los contactos es precisamente una membrana con un contactor. Que al presionar une las pistas generando la continuidad eléctrica. Y ahora uno dice, ¿por qué me compraría un teclado de membrana teniendo en la misma gama de precio quizás teclados mecánicos? Opción de cada uno. Este teclado tiene un excelente recorrido porque no es solo la membrana sino que tiene un alojamiento que permite que la tecla haga un recorrido adentro. Es completamente silencioso. El feeling es muy parecido a los de los switches Autemu Black, por ejemplo. Y con la diferencia que no tenemos un final de recorrido marcado sino que es más bien algo acolchado. En la parte superior del teclado tenemos teclas multimedia. Aparte de las teclas de función obviamente, tenemos teclas multimedia que se activan con función. Tenemos un par de teclas que se encargan de manejar los modos de iluminación que los vamos a estar viendo en este momento. Tenemos un modo arco iris, un modo de colores fijos y después tenemos la opción de dejarlo en colores fijos o que respire. No hay un software de control para esto sino que se maneja todo directamente. Inclusive el brillo desde las mismas teclas. No hace falta un soft porque no tiene teclas macro ni es un teclado muy complicado. La construcción del teclado es muy sólida. Tenemos básicamente una chapa de acero negra acá en la parte superior. Atornillada a una base de plástico ABS. Esto es súper resistente, súper duradero. Tenemos obviamente dos patitas para regular la altura. Y un cable trenzado que soporta hasta 12 kilogramos de tensión constante. Y hasta 10.000 flexiones violentas. Nos olvidamos de decirles, este teclado, a pesar de ser de membrana, también es spillproof, como pueden ver acá. Y acá en cámara lenta. Y acá en cámara lenta. Este es un teclado que al día de hoy en Argentina, al día de hoy en plena corrida de dólares, está a 1.100 pesos. Unos 34 dólares para que te se hagan idea en países que no son argentinos. Y esto fue el teclado Red Dragon Centaur. Si te gustó el video dale like. Si no te gustó dale like. También suscríbete, dale a la campanita. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!